Hoy compararemos las dos tarjetas gráficas gama media de cada marca. En este caso, por Nvidia, la RTX 4060. O por AMD, la RX 7600 XT. Hay dos preguntas importantes. La primera, ¿cuál de ellas es mejor para ti? La segunda, ¿cuál te ofrece más por su valor? En este video analizaremos cada una para que así tomes la mejor decisión. Ya sabes, regálame un like, sígueme y coméntame tú qué piensas. Siendo así, empecemos con este video. De primero, las especificaciones técnicas. A tener en cuenta, la RTX 4060 y la RX 7600 salieron en el 2023. Estas mismas fueron sacadas pensadas para jugar y crear contenido. Resumen rápido de sus especificaciones. La RTX 4060 cuenta con 8 GB de RAM, 3072 núcleos CUDA, una velocidad de reloj de 2400-600 MHz y un consumo de 115 W. Además de soportar Ray Tracing y cuenta con la tecnología DLSS 3.0. Mientras tanto, en la RX 7600 XT, cuenta también con 8 GB de VRAM. Al agregar que ese error mío es que comenté que la RX 7600 XT tiene 8 GB de VRAM. Y no es así, tiene 16 GB. Al finalizar el video, cuando contemos los apartados positivos, quiero que tengamos en cuenta que esta gráfica tiene el doble de cantidad de memoria VRAM que nos ayuda a tener más cargas de texturas o mayores resoluciones. 2048 Steam Processor, una velocidad turbo de reloj de 2600 MHz, un consumo de 165 W y también soporta Ray Tracing. Y su tecnología principal de reescalado es el FSR 2.0. Perfecto. Conociendo eso, vayamos por lo interesante. Las comparativas en juegos. Ambos componentes son aptos para poder jugar sin ningún inconveniente 1080p, e incluso 1440. Pero me voy a centrar más que nada en 1080. En general, ambas tarjetas ofrecen un gran rendimiento, pero la RTX 4060 destaca más en títulos que llegan a soportar DLSS 3.0, y además que otorga un mayor rendimiento cuando utilizamos Ray Tracing. Por ende, si para ti el Ray Tracing es muy importante, diría que la RTX 4060 es la mejor opción para ti. Por otro lado, si nos ponemos a buscar juegos que no cuenten con tecnología DLSS o la compatibilidad de Ray Tracing, por parte de AMD podemos utilizar el FSR 2.0, permitiendo aumentar el desempeño con una gran calidad de imagen. Claro está, esta tecnología no se compara con DLSS, pero es más compatible con múltiples juegos, otorgando más potencia bruta, mayor rendimiento y a un menor precio. Ahora, si estás planeando en la edición de videos o renderización 3D, la RTX 4060 cuenta con mayor ventaja, gracias a los drivers de NVIDIA Studio y las aceleraciones que cuentan los núcleos CUDA, perfectas para programas como Blender y Premiere Pro. Mientras que no lo voy a negar, la RX 7600 XT es buena, pero no está tan optimizado para trabajo comparado con la competencia NVIDIA. Bueno, en general, si buscas el mejor rendimiento de juegos que utilicen DLSS y Ray Tracing, ver por la RTX 4060. Ahora, si tú buscas algo más económico y juegas a títulos menos exigentes, o que directamente no utilizas Ray Tracing ni DLSS ni nada de esos apartados, por cuestiones de precio, ya que es más económico, adquiere mejor la RX 7600 XT, que te ofrece más por menos. Y obviamente, si buscas desempeñarte en edición de video o renderización 3D, NVIDIA es la mejor opción, pero AMD no se queda tan atrás. Resumen rápido de los puntos claves. Ventajas de la RTX 4060. Más optimizado en el Ray Tracing y las tecnologías DLSS son mejores que la FSR, además de tener un mayor rendimiento en tareas creativas. Y claro, su consumo es menor. Y entre menos consumo, menos calor generado. La parte positiva de la RX 7600 XT, primero, más económica. Según, un buen rendimiento bruto en títulos que no tengan que ver con las tecnologías Ray Tracing y DLSS. Pero claro, tiene un mayor consumo, pero nada que tengas que preocuparte. Siendo así, es todo por hoy. Recuerda, regálame un like y sígueme para más. vamos a ver con nosotros. ¡Gracias! Gracias.